Dije desde el principio, hace cuatro años cuando se hizo público el proceso, que no se podía decretar un cese al fuego, sino hasta que terminara el proceso. Con lo que sucedió ayer, donde todo está acordado, quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC. ¡Gracias!